de la ciudad de Río Bamba desde aquí un fuerte saludo desde acá de Ecuador y haciendo patria y aquí compartiendo en esta entrevista feliz algunos conceptos para que la gente los emprendedores de ese preámbulo tan interesante que han hecho ustedes de digitalizar los negocios es obligación ahora todos los negocios deben comenzar a digitalizarse por supuesto antes de iniciar ya con el tema en sí de cómo digitalizar nuestros negocios qué te parece Katia si nos comentas un poquito acerca de tu experiencia de tu currículum y pues cómo ha cambiado con este tema de la pandemia tu vida cómo era antes de que inicie la misma y cómo es ahora por favor Gracias Felipe, qué gusto, claro que sí, mi nombre es Katia Aman yo soy consultora de negocios y marketing digital directora de la academia de katiaman.com ahí pueden encontrar cursos por una suscripción mensual muy módica más de 18 cursos ya para digitalizar el negocio adicional pueden contar conmigo a través de asesorías o consultorías acompañamientos más de la mano por las empresas y algunos servicios de marketing digital hay ponencias para empresas, formación in situ para empresas este es en forma general todo lo que yo puedo aportar para la comunidad en todo lo que tenga que ver con marketing digital y claro este preámbulo que comentas este mi querido Felipe pues es interesante saber cómo fue cambiando fue un tema bruto yo sí venía trabajando siempre con este tema del marketing digital que me apasiona apoyando a los negocios pero a partir de la pandemia no he parado hay muchas empresas justamente con esta necesidad de que de pronto no lo previeron antes pero que esta crisis ha sido una oportunidad para digitalizarse así que pues que comentarles que estoy a tope ayudando muchas empresas para que puedan estar en este proceso de digitalizarse que es un proceso que aquí quiero acotar un poco es un proceso que sí toma un poco de tiempo que va a depender de aquel estado de la empresa como tal en su sector por eso hay que hacer un diseño de una estrategia de negocios y marketing digital alineadas a las necesidades de la empresa y que no todas van a requerir toda la tecnología porque dentro de marketing digital tenemos muchas opciones para implementar Katia que gusto poder saludarte en esta mañana el saludo correspondiente de parte de TBS Canal 13 cuéntanos un poquito acerca de la importancia que tiene digitalizar nuestro negocio o emprendimiento bueno nosotros ya hemos comentado que los teléfonos ahora todo el mundo está con teléfonos todo el mundo tiene su smartphone este nuestros todas las personas tienen la manera de revisar ahí su correo revisar las redes sociales revisar cualquier tipo de información incluso ver videos escuchar música todo lo hacemos desde el teléfono y mucho más que nos conectábamos ahora a través del confinamiento con webinars con reuniones porque ya el tema físico cada vez está restringido se comienza un poco a disipar pero ya vemos que eventos masivos tampoco están complicados bajo este contexto entender que nuestro consumidor final nuestro nicho de mercado va a estar utilizando la tecnología ya sea en el smartphone sea en su teléfono pues es por hoy obligatorio que busquemos estos canales para estar en contacto con nuestros clientes nuestros prospectos informándoles de qué está haciendo nuestra empresa así que por eso dentro de este contexto es muy importante y otra cosa adicional que yo mencionaría es que los próximos las próximas personas a las cuales vamos a atender 100% van a ser los millennials y los centenials y son gente que ya tienen el ADN digital puesto entonces es importante que las empresas piensen en abrir estos canales para estar en contacto con este nicho de mercado Katia, qué gusto saludarte en esta mañana pues tú mencionabas que hay varias opciones para digitalizar nuestro negocio pero hay que tomar en cuenta de que también existen negocios en este caso pongamos un ejemplo práctico los restaurantes que son negocios pequeñitos ¿cuáles serían las opciones que podrían manejar aquellos negocios? qué bueno que me comentas este tema es un caso de tantos el tema de los restaurantes es un negocio físico que estos se han visto muy golpeados por el tema del confinamiento porque claro el giro del negocio era el lugar físico y atender a las personas aquí por ejemplo algunas recomendaciones y esto no sólo aplica para los restaurantes sino para muchos negocios que tienen presencia física es decir locales oficinas de trabajo en el cual yo puedo por ejemplo habilitar una ficha de negocios para poner una de las herramientas de las tantas que se pueden implementar que esto va enlazado con Google para que se georreferencie y que tu negocio salga en las búsquedas en la red de búsqueda de Google y también en la red de en el Google Maps esto también te ayuda a conectar muchísimo porque ahora ya no hay el tema de la de la de ese librito amarillo que había de las páginas amarillas sino todo el mundo googlea busca en Google sea cualquier cosa no sea desde conceptos hasta dónde encuentro tal cosa o cómo hago algo lo hago lo hago por Google esto uno de los ejemplos que podríamos mencionar Katia también te tengo una pregunta había visto bueno hoy en la mañana había un reportaje en el que muchos restaurantes habían implementado el código QR para para así visualizar la carta en el caso de los restaurantes no es la carta que ofrecen a su público ¿es estratégico esto implementarlo en todos los restaurantes? sí por supuesto el QR es un código para aquellas personas que no conozcan es un código cuadrado donde donde mi propio teléfono yo le puedo escanear como que le voy a tomar una foto y automáticamente el smartphone está diseñado para que se vaya aquella dirección web y yo y esperaría que todos los negocios que están haciendo esto lancen a una landing page que esté en su página web porque una de las cosas que sí quiero puntualizar para aquellos negocios que quieren proyectarse de manera sostenida en el mundo digital deben crear su propia página web está bien apalancarnos en las redes sociales pero en la página web entonces este QR te va a llevar a esta landing page donde está justamente lo que tú mencionas una carta con el menú del día o con la promoción del día en fin ayuda muchísimo porque facilita este es muy bueno ¿por qué? porque haces que la gente llegue más rápido solo escanea y llega antes de que mira digita o tipea mi dirección es mucho más fácil facilitarle aquí todos los mecanismos que tengamos para facilitar a la gente que llegue a conocer nuestra propuesta de valor siempre serán bienvenidos te cuento Katia que estamos interactuando también con nuestro público televidente que nos mira a través de TVS Canal 13 en las pantallas chicas de canto a la provincia de Chimborazo además también nos miran en nuestra fanpage en Facebook Live como TVS Canal 13 Oficial y nos preguntan por acá nuestros televidentes buenos días saludos para Katia dice ¿cómo arrancar un negocio y digitalizarlo? ¿cómo arrancar un negocio y digitalizarlo? es la pregunta de uno de nuestros televidentes ¿cuáles son los pasos respectivos de estimada Katia? sí, claro que sí bueno, en forma general pautas prácticas primero yo debo pensar un poco en montar mi estrategia mi diseño ¿cómo hago? primero hago un análisis ¿sí? si aquí se aplica una metodología análisis diagnóstico implemento la estrategia y implemento el plan de acción ¿sí? entonces el análisis análisis del mercado ¿cuáles son las de pronto las intenciones de búsqueda en Google? ¿cómo busca la gente mi producto? podría ser la tendencia de cuánto estamos hablando análisis de mi cliente ¿a quién me estoy enfocando? ¿son madres? ¿son ejecutivos? ¿son niños? ¿son adolescentes? esto es muy importante tomarlo en cuenta adicional análisis de la competencia ¿qué está haciendo mi competencia en canales digitales? eso por un lado en la parte de análisis luego es importantísimo el diagnóstico ¿qué quiero decir con ello? que yo debo identificar con el típico FODA los que estuvimos en la universidad o el DAFO es decir fortalezas oportunidades que es lo positivo y lo negativo serían amenazas y debilidades ¿cómo yo tengo mi situación mi negocio? ¿con qué cuento? ¿qué es mi fortaleza? y ojo apalancar el negocio en base a las fortalezas mejorar las debilidades sería una de las estructuras o de las estrategias en el CAME que se revisa cuando yo hago las consultorías con mis clientes y luego vamos identificando dentro de las estrategias estrategias de negocio por ejemplo si es que me conviene implementar una estrategia de enfoque o de diferenciación es decir donde yo de todo mi portafolio volviendo al tema de los restaurantes si yo tenía en el menú como 15 platos posiblemente esto hace que no sea muy efectiva y resulta que los 15 platos solo 5 son los que más se mueven dejo los 10 me enfoco en los 5 eso sería un tema de diferenciación ¿no es cierto? solo me enfoco en 5 platos principales que son los que le encanta a la gente los que me sale súper rico y en fin y este de enfoque pues en vez de atender a una amplia gama de clientes pues me enfoco en un nicho en particular y al final pues implementar ver qué tengo que hacer tengo que contratar tengo que capacitarme tengo que asesorarme qué tengo que hacer implementarlo y nuevamente aplicando incluso metodologías ágiles hay que hacer esto lo más rápido posible para medir qué pasó y nuevamente volvemos al análisis diagnóstico estrategia y plan de acción bueno es importante conocer cómo podemos nosotros potencializar o bueno en este caso arrancar ya con el tema de digitalización de nuestros negocios o emprendimientos dentro del marketing digital yo asumo que también existen diferentes estrategias y me gustaría conocer puntos básicos de aquellas gracias Tamara la pregunta sí muchas estrategias de marketing digital que se pueden implementar como por ejemplo estrategia de inbound marketing es decir cómo con contenido enfocado a ese nicho de mercado al cual yo ya le le conozco no es cierto cómo yo le ayudo cómo empatizo cómo este nicho se va a ver beneficiado con mis productos o servicios este tema del contenido hoy por hoy es una estrategia mediano a largo plazo pero muy efectiva esto por un lado otra estrategia de este influencer por ejemplo yo como ubico un influencer en el sector para que promocione mis productos estrategias de SEO por ejemplo que tiene que ver mucho para que mi página se posicione en las primeras páginas de Google por ejemplo campañas pagadas ya en Google para que yo pueda decir sabes que hasta que posicione mi página pero yo tengo algo de presupuesto le pago en la plataforma de Google para salir en las primeras posiciones y cuando alguien busque un producto relacionado al mío salga yo puedo hacer también campañas a demanda pasiva en Facebook en YouTube puedo implementar un podcast en fin hay muchísimas estrategias y no sé email marketing también es muy válida mucha gente dice no el email ya no funciona no si funciona ahí quiero o no vas a estar en la bandeja de entrada de ese prospecto y algún rato te va a leer es muy importante eso de las tantas estrategias que se pueden implementar las que les he mencionado en este momento hablando también mi estimada Katia de digitalizar el negocio podemos mencionar también lo que es el tema de redes sociales y páginas web ¿cuál es tu recomendación para aquello estimada Katia por favor? claro que sí a ver las redes sociales son sumamente importantes pero hay que recordar una cosa debemos apalancarnos en estas plataformas ajenas que son gratuitas y que voy a hacer toda una estrategia para llevar tráfico a mi web en mi web si yo tengo pleno control pleno crecimiento puedo medir métricas puedo identificar sacar información de mis prospectos en fin entonces las estrategias son muy válidas ocupar aquellas redes sociales en las particulares en las cuales yo sé que mi nicho de mercado está presente si yo soy un negocio B2C es decir una empresa a un consumidor pues Facebook Instagram viene bien pero si yo soy B2B posiblemente LinkedIn sea una de las redes sociales en las cuales yo tenga que poner mucha presencia así que es muy importante por eso el análisis de la competencia y recordar que hay que apalancarse en no crecer en solo redes sociales porque hay muchas empresas que me dicen Katia pero yo ya vendo en Facebook vendo en el marketplace de Facebook y me va súper bien sí pero y si te banean la página Facebook YouTube algún momento pueden cortarte sin ningún problema yo he visto mucha gente que ha tenido millones de seguidores y les cortan aduciendo que rompiste alguna política y no tienes ni quien te diga nada no tienes ni soporte pierdes por eso es importante apalancarse y llevar tráfico mi querida Katia qué importante haber conocido todos estos temas y estrategias consejos de parte tuya también cuéntanos debes de en este momento en esta innovación digital que estamos cambiando de alguna forma tú estás dictas charlas las clases para que la gente de alguna forma se vaya también informando y pueda tener una asesoría así como la tuya sí gracias mi querida Karen un placer compartir con ustedes estos temas sí que se deben difundir y gracias a ustedes también por el espacio efectivamente dentro de katiaman.com que ahí está atrás mío la parte de la web pueden encontrar desde capacitación aquellas personas que de pronto no tengan mucha liquidez y quieran aprender cómo hacerlos ellos mismos está la academia si alguien de pronto dice no sabes que el tema digital no se me da muy bien quiero enfocarme en lo mío yo puedo acompañarles a través de asesorías o consultorías para llevar paso a paso este negocio ayudarles para que puedan despegar o si son empresas que de pronto lo que necesitan es formación para su equipo de marketing pues también estoy a las órdenes y meetups y ponencias en fin pueden les invito de manera cordial que visiten katiaman.com y si quieren contactar conmigo slash contactar con todo gusto estaremos para servirles para finalizar la entrevista estimada Katia si le dejas un mensaje a los empresarios a los emprendedores río bambeños y timoracenses por favor si claro que si incluso tengo familia por allá un saludo a todos y claro ahora es pensamiento es un momento de tener un pensamiento disruptivo esa es la invitación a que esta crisis de la que muchos negocios están ahora hoy por hoy parados sea una oportunidad de aprender algo nuevo debemos digitalizarnos debemos adaptarnos debemos aprender nuevas cosas debemos pensar no tenerle miedo la tecnología como resuelves el miedo pues este haciendo confianza o proyectando confianza cuando tú te capacitas así que es hora de capacitarse también de asesorarse es muy importante todos los negocios pueden salir adelante y todos los negocios deberían estar en un proceso digital que les va a permitir proyectarse no solo para salir del tema del confinamiento sino de aquí en el futuro agradecemos tu presencia Katia de manera virtual en nuestro programa de variedades estamos contigo gracias por acompañarnos con estos temas realmente importantes gracias